En el ejercicio dice 25 igual a x más 30, en este caso de la misma manera despejamos la x, pero como podemos ver la x aquí es positiva, si yo paso solo la x al otro lado se haría negativa y no queremos que se haga negativa, ahorita debemos aprovechar que esta x es positiva y debe mantenerse como positiva en la medida de lo posible, entonces ¿qué hacemos? Vamos a hacer un intercambio, todo este lado lo vamos a pasar acá y todo el 25 lo vamos a pasar acá, de esa manera escribimos primero x más 30 y del otro lado lo escribimos al 25, cuando hacemos este cambio no cambia de signo ninguno de los elementos, analicemos, aquí tenemos x más 30 y pasamos como x más 30 y el 25 se pasa con 25, solo he hecho un intercambio, luego este más 30 le vamos a pasar al otro lado, aquí le hago compañía al 25 cambiando de signo, aquí tenemos más 30 y lo pasamos como menos 30, entonces escribimos el igual a la misma altura, entonces tenemos 25 menos 30 igual a x, ahora analicemos, el 30 que está con signo positivo es el único que se mueve, si tenemos más 30 luego pasaría a ser menos 30 y como vemos ya se quedó al lado del 25 y como el 30 ya se pasó acá desaparece de este lado, quedándonos acá solo la x, ahora x igual a 25 menos 30, tenemos 25 positivos y 30 negativos, me sobraría 5 negativos o simplemente 25 menos 30 es menos 5.